Hoy les quiero hablar de cinco historias de, digamos, el maestro del suspenso y el misterio en Colombia que es Julio Jiménez, este autor que nos ha dado grandes historias que es una lástima que actualmente no se hayan hecho más remakes buenos de sus historias porque tiene unos argumentos muy muy interesantes y si los hicieran conservando esto del misticismo, el terror, el suspenso que manejaban sus historias originales estaría perfecto, pero lastimosamente las historias de RTI le pertenecen a Telemundo y Telemundo como que no está muy interesado en volverlas a hacer Por ahora vamos a conocer estas cinco historias de Julio Jiménez que son increíbles Empecemos por En Cuerpo Ajeno, una historia de 1992 realizada por RTI y emitida por el canal Cadena 1 Estuvo protagonizada por Amparo Grisales, Danilo Santos, Armando Gutiérrez y Julio Medina Acá conocemos a Pedro José Donoso, un hombre ya de la tercera edad, millonario y enfermo quien al morir reencarna en el cuerpo de un hombre fuerte, apuesto y muy joven llamado Salvador Cerinza, quien volverá hasta su mansión para reconquistar el amor de su esposa Isabel Arroyo una mujer bella y dominante, quien planeó de cierta manera su muerte para quedarse con toda su fortuna y su amante En 1987 RTI realizó Lola Calamidades, emitida por el canal Cadena 1 y protagonizada por Norida Rodríguez y José Luis Paniagua Lola Calamidades cuenta la historia de una mujer que se autocondena a vivir en un cementerio a causa de su mala suerte la cual causa desgracias a donde sea que ella vaya Cuando Lola vuelve a la civilización, la fortuna sigue siendo adversa con ella y su mala suerte la persigue Su belleza logra cautivar al hombre más atractivo del pueblo, pero su racha de calamidades no la deja atrás y le hace imposible este amor Las Aguas Mansas es una telenovela de 1994 producida también por RTI para Cadena 1 Protagonizada por Juan Carlos Gutiérrez, Margarita Ortega, Juan Sebastián Aragón, Fabiana Medina, Luigi Aicardi y Patricia Maldonado Acá conocemos a Juan, Oscar y Franco, tres hermanos rudos, apuestos y vengativos que llegan a la lujosa mansión Elizondo para descubrir el verdadero origen de la muerte de su hermana y se involucrarán sentimentalmente con las tres hijas de esta familia La Viuda de Blanco fue otra producción de RTI en el año 1996 protagonizada por María Elena Dorin y Osvaldo Ríos Acá conocemos la historia de Alicia Guardiola, una mujer que es condenada por matar a su esposo y va a prisión Al salir en libertad ella busca a su suegra para demostrar su inocencia y recuperar a sus hijos unos gemelos que tienen poderes telequinésicos Cuando ella va en búsqueda de esta mujer para recuperar a sus hijos conoce a un hombre y se enamora de este hombre pero no sabe que ese hombre es el hermano de su fallecido esposo y que su suegra no va a permitir que ella ahora esté con su otro hijo Yo amo a Paquita Gallegos es una telenovela del año 1997 producida por RTI en coproducción con ZenProTV para Cadena 1 Estuvo protagonizada por Cristina Umaña y Andrés Juan Producto de una violación nace Paquita Gallegos, nuestra protagonista quien llegó al mundo en una noche de relámpagos teniendo como madre a Soledad una mujer que perdió el amor de su vida, Javier Hidalgo y este dolor produce que ella no pueda querer a la niña niña que nació sin llorar, no puede llorar lo que preocupa a Chabela, la tía de Soledad quien cuida a Paquita por la ausencia de cariño de parte de su madre Chabela dice con mucha preocupación que el que la niña no pueda llorar la condena a no ser feliz algo que parece ser cierto porque Paquita hasta que no logre llorar no va a poder ser feliz Julio Jiménez escribió varias más tiene algunas adaptaciones que hizo de otras historias pero estas fueron historias originales y tiene otras originales pero fueron más en miniseries historias emitidas una vez por semana y en este caso les quise hablar de las versiones telenovelas que se emitían a diario y tuvieron más de 100 capítulos pero si les gustó otra historia de Julio Jiménez déjenla acá en los comentarios porque tiene muchísimas más yo recuerdo que él adaptó El Caballero de Raussan y me encanta la versión que se llama Raussan con Osvaldo Ríos recuerdo que en Venezuela la vi en el canal 12 y me encantaba, era muy muy buena, era muy interesante y me encantaría que la volvieran a hacer aunque no ha tenido mucho éxito las veces que se hizo y supongo que por eso no la han vuelto a adaptar aunque a mí me parece una historia sumamente interesante bueno sin más me despido y solo les recuerdo seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!